La tragedia del ICI se convirtió en un emotivo compromiso comunitario para luchar contra la violencia doméstica y logró reunir a cientos de personas para caminar y despertar la conciencia de los dos laredos. Ninfa Cantú ha sido un símbolo en la lucha por la igualdad de género y durante su mensaje en el evento hizo un llamado para cambiar la historia. Por eso estamos aquí, para poner un alto a la violencia, para alzar la voz y dejar muy claro que no vamos a permitir que sigan tratando como propiedad de los hombres o como objetos sexuales. Somos personas, tenemos derechos y vamos a exigir un trato digno. La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la desigualdad. La desigualdad es el origen de toda violencia y el sometimiento que vivimos las mujeres y constituye un atentado contra los derechos, a la vida, a la seguridad, a la libertad y a la dignidad de nosotras. No queremos más mujeres muertas, no queremos, queremos mujeres libres, vivas, felices, sin miedo, capaces de tomar decisiones y hacer un proyecto pacífico, una vida pacífica y armoniosa.